Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un video más de este su canal Adara Nadira. El día de hoy les quiero compartir un cortometraje que fue nuestro último examen de la materia Taller de Medios de Comunicación. ¿Por qué digo último? Porque como sabemos estamos en precisamente las últimas del ciclo escolar, ya estamos yendo hacia graduaciones y bueno, yo ya voy a salir de la preparatoria, así que este fue mi último examen para esta materia, un cortometraje y con él queremos dar un mensaje. Nuestro cortometraje se titula Por amor a un hermano y esperemos que el mensaje que queremos brindar en verdad les llegue a todos y que sea significativo y sobre todo espero que les guste mucho. Gracias. No. 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 ¡Gracias! ¡Elsa! ¡De esta tú no puedes escapar! Solo cuida de mi hermana y ya Tu hermana regresó de la montaña débil y helada Dice que le congelaste su corazón ¡No! Yo traté de salvarla, pero ya la tengo Su piel era de hielo y su cabello se tornó blanco Ella ya no existe ¡Cristos! ¡Ana! ¡No! ¡No! Hermana, no, por favor. Hermana, Gelsa. ¿Qué te sacrificaste por mí? Un acto de amor de verdad descongela el corazón. El amor descongela, es verdad. El amor descongela el corazón. El amor descongela el corazón. Amén.